Bueno, bienvenidos, yo soy Erika Aguado, soy administradora de sistemas y he tenido la suerte de ser dos años team leader del equipo de organización de Work and Valencia. Estoy muy contenta de haber participado en estas dos ediciones, ha sido un placer enorme estar en esta comunidad y conocer a toda la gente de la organización de Valencia. Y nada, voy a contaros un poco de qué va esto. ¿Qué es una Wordcam? Una Wordcam es una conferencia donde se reúnen personas de todo el mundo para hablar principalmente de WordPress y conocer tanto la herramienta como la comunidad de WordPress. Es un evento de comunidad donde todos nos reunimos para transmitir, comunicar y compartir tanto conocimientos como inquietudes, problemas que nos puedan surgir y entre todos formar una red de conexión que nos permite tener hoy en día una herramienta súper potente, como sabéis que es WordPress, que permite a cualquier persona tener una visibilidad en Internet. Además, este evento como Wordcam es un evento que se organiza totalmente por voluntarios de forma desinteresada que sobre todo pretenden contribuir a esta comunidad de esta forma, comunicando y transmitiendo en estos eventos. Es casi gratuito, como sabéis, esto tiene un coste de entrada, pero ese coste es más que nada para garantizar la asistencia. Realmente el evento en sí tiene un coste por persona. Este año hemos tenido un coste por persona de casi 50 euros, pero realmente, como habéis podido ver, las entradas son mucho menos. Todo esto ha sido gracias a nuestros patrocinadores. Es un espacio seguro, como sabéis, aquí se puede tratar y puede entrar cualquier persona y siempre se pide un respeto. Ahora lo veremos en el código de conducta, pero sobre todo saber que es un espacio donde podéis estar tranquilos. Hoy aquí tenemos un equipo de voluntarios que ante cualquier problema podéis acudir. Si veis algún problema o algún tipo de malentendido, podéis comunicarlo y nosotros nos encargamos de cualquier cosa que pase. Y sobre todo el objetivo es fomentar el intercambio de conocimientos y hacer mucho networking, conocernos y conocer mucho más de todo lo que tenemos gracias a WordPress. Y lo que os comentaba, todo el mundo, cuando ha comprado su entrada, ha firmado la aceptación de un código de conducta. Este código de conducta nos garantiza que podamos estar aquí hoy todos tranquilos, de forma abierta, sin ningún problema y disfrutemos de este evento totalmente. Este año, además, hemos tenido ayer por la mañana, tuvimos una edición muy especial que fue el WordPress School Day. Las fotos no son de ayer, son del año pasado, pero no me he dado tiempo a ponerlas. Si miráis en redes veréis que hay fotos del evento de ayer. Fue un evento algo nuevo y vinieron varios centros de estudio, varios grupos de labora, gente muy interesada en aprender sobre WordPress. Se hicieron dos tracks de formaciones, en un nivel más básico y un nivel más avanzado. Y aunque tuvimos nuestros problemillas, como siempre pasa, pero yo creo que todo el mundo quedó muy encantado y que vamos a intentar repetir este tipo de eventos. Y, bueno, ¿cómo se ha hecho posible esta WordCamp? Pues, primero, somos ocho organizadores, entre los que están mis compañeros, Erika Orlando, Eva, Gustavo, Lena, Luis, Ricardo y Sergio, que llevamos meses organizando todo este tinglao. Contamos con 22 voluntarios este año, que son gente que ha venido de forma voluntaria a pasar aquí estos dos días con nosotros, ayudándonos a que todo salga perfecto. Bueno, antes de continuar, quería recordar a una persona muy importante que ha sido voluntario en las cuatro ediciones de WordCamp Valencia, que es José Luis Lozada, la gente de la comunidad, lo conocéis, es una persona súper querida, ha estado con nosotros muchos años y, lamentablemente, se nos ha ido. Por eso, por favor, quería pediros un aplauso para José Luis. Además, este evento se hace posible también gracias a los ponentes y formadores que vienen de forma desinteresada y voluntaria a contribuir para transmitir y enseñar todo lo que saben al resto de comunidad. Así que, este año, hemos tenido en total 30 ponentes y formadores, más los compañeros de la comunidad que vinieron ayer al Día de la Comunidad, a enseñarnos cómo aportar a esta gran comunidad de Wordpress. Así que, por favor, un aplauso para todos nuestros ponentes y voluntarios. También deciros que esta WordCamp ha sido posible gracias a todo el apoyo de la red de la comunidad Wordpress España. Es increíble la red que existe hoy en día de gente que viene de todo el país a ayudarnos, que los tenéis por aquí a todos. Así que, os animo a conocer esta comunidad desde dentro, a conocer a su gente, porque es increíble lo que podéis disfrutar. ¡Ay, no se ve la foto! ¡Qué pena! Porque tenemos gente increíble que lo pasa fantásticamente. Un aplauso para los compañeros de la comunidad, por favor. Esta es una foto muy graciosa del año pasado, que a mí me recuerda mucho a lo que es la comunidad, porque representa la fuerza del conjunto, la incertidumbre de lo que te encuentras con la cara de susto de Nilo, pero también la curiosidad, porque no se ve, pero detrás tenemos a nuestra compañera Ana Gabilán, de Barcelona. Y para mí no he encontrado ninguna foto de toda la comunidad, pero para mí esta foto lo representa a todos y toda su fuerza. Así que, muchas gracias a la comunidad Wordpress Valencia y España. Y también quería dar las gracias a nuestro mentor, porque todo esto, nosotros, que aunque llevamos varios años en la comunidad en Valencia, pues esto es muy grande y siempre tenemos el apoyo de la comunidad a través de un mentor. Este año nuestro mentor ha sido Mariano Pérez y quería dar las gracias desde aquí a todo su apoyo y su ayuda durante todo el proceso. Y además, no tengo foto, me vais a disculpar, pero sí que me gustaría reconocer a una persona muy especial que ha estado durante, desde el 2018 que estoy yo en esta comunidad, apoyando a todos los eventos, apoyando indiscutiblemente a toda la gente, y es Rocío Valdivia, la responsable de Wordpress España. Muchas gracias, Rocío. Por favor, un aplauso para ella. También, y obviamente, este evento es posible gracias a las 400 personas que han mostrado interés en estar ayer y hoy aquí. Así que, muchas gracias a todos vosotros. Un aplauso para vosotros por haber venido hoy. Y, por último, con respecto a lo que hablábamos de cómo puede esto tener un coste tan elevado y hemos pagado una entrada menor. Pues esto es gracias a nuestros patrocinadores, que están todos en la sala del hall. Este año han sido 30 patrocinadores y colaboradores, así que, un aplauso para ellos también. Bueno, muchas gracias. Y ahora sí, voy a, ya intento ser rápida y no daros mucho, pero sí que quiero contaros un poco de qué va a ir hoy el día, ¿vale? Hoy es un día de ponencias donde tenemos dos tracks. Una es esta sala, el track uno es en esta sala, y el track dos es en la sala de conferencias, que está al otro lado. Este año hemos tenido el inconveniente de que hay obras, por lo que para acceder a ella tendréis que o salir por fuera y entrar por la primera puerta, o ir por la derecha y dar la vuelta por la zona de la cafetería. Es un poco complicado, pero bueno, cuando vayáis una vez veréis que ya es muy sencillo. Tenéis en vuestra acreditación todo el programa y podéis ir eligiendo a qué charla queréis ir cambiando. Vamos a intentar que las charlas siempre tengan un margen de cinco minutos entre una y otra para que podáis ir intercambiando de sala, quien quiera, y poder ir a lo que os interese ver. Si os interesan ver dos charlas, y obviamente no podéis estar en las dos, que sepáis que todas estas charlas van a quedar grabadas, además de que se retransmiten en este momento vía streaming, quedarán grabadas y en unas semanas estarán publicadas en WordPress TV. Hoy empezamos a las nueve y media, tenemos dos charlas en cada track hasta las once. Luego tenemos el esmorsaret, donde vamos a comer. Ya sabéis que aquí en Valencia lo de comer lo tenemos muy al día. Luego tendremos más charlas de once y media a dos menos cuarto, muy interesantes todas. A las dos menos cuarto nos haremos la foto de familia. Esta la haremos en la entrada, en el pasillo, cuando entramos aquí a la derecha, el pasillo que tenemos grande a la derecha. Quien haya venido otros años lo recordará porque es nuestro sitio típico de hacerla todos los años. Así que por favor, todos allí a las dos menos cuarto para hacernos la tan conocida foto de familia. Luego comeremos más. Seguiremos con más charlas de tres y media a cinco y media. Seguiremos comiendo. Y luego al final tendremos una sesión de una charla en cada track. Y luego haremos una mesa redonda que será en esta sala. Os espero aquí todos porque además de tener a personas, ponentes, como queramos llamarlo, en esa mesa muy profesionales, creo que es muy interesante. Va a ser una mesa redonda, como lo habéis visto, sobre IA y WordPress, una temática que está muy en auge. Y creo que tienen cosas muy interesantes que contar y que puede ser muy divertida. Así que os recomiendo mucho que vengáis todos, que aguantéis todos hasta las siete y media de la tarde. Y intentaré yo luego venir aquí y no daros mucho la chapa, pero estaré aquí otra vez, ¿vale? Para daros la despedida. Y bueno, en el momento que terminemos a las ocho, deciros que tenemos reservada la sala Radio City para luego ir, que iremos con una cena de picoteo para que todos podamos comer algo. Y tenemos la sala reservada para nosotros, para tener un poco de fiesta, que es el after party. Y allí comeremos más, lo que os comentaba, porque en Valencia nos gusta mucho comer. Y nada, muchas gracias por todo. Cualquier cosa que ocurra, cualquier duda, cualquier problema que veáis, no dudéis en ningún momento en acudir a los organizadores. Somos los que llevamos la camiseta naranja. Y transmitirle cualquier cosa que necesitéis, cualquier duda, apoyaros en ellos, porque están aquí para eso. Y sobre todo, disfrutad mucho de este evento que hemos organizado con tanto cariño. Muchas gracias. 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 Gracias.